En lo que va de 2016 ya se llevan 34 muertos en las cárceles de Uruguay. Estamos a fines de septiembre, es decir, todavía quedan unos meses y se ha alcanzado una cifra de la que no hay antecedentes para los primeros nueve meses de un año. 34 muertos reclusos dentro de las cárceles. Y una situación que se denuncia es de mucha tensión, por lo menos en algunas de esas cárceles del país, es de mucha tensión. Muchas de estas muertes han sido muertes por enfrentamiento entre presos y algunas han sido suicidios. Obviamente Uruguay tiene una tasa de suicidios muy alta. Dentro de ese fenómeno puede parecer lógico que haya también suicidios dentro de la cárcel, pero seguramente las condiciones de reclusión tampoco ayudan demasiado. Estamos con la doctora Verónica Carneiro, es abogada de reclusos y de familiares de reclusos y además es integrante de la asociación civil Sabremos Cumplir. ¿Qué tal Verónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. ¿Cómo surge la idea de esta asociación? Bueno, mirá, eran grupos de familiares que estaban dispersos, si se quiere, que no tenían soluciones. Familiares de reclusos. De reclusos y ex-reclusos también, que habían egresado el sistema y cuando te cuentan las realidades, más los que somos penalistas, que vamos seguido, no nos es ajeno como viven los muchachos ahí adentro, bueno, es que se resuelve empezar a organizarnos. Claro. Y bueno, se forma, sabremos cumplir, estamos en formación todavía y a través de esa asociación lo que buscamos es, bueno, mejorar el sistema desde lo constructivo, no solamente diciendo qué es lo que está mal, sino tratando de brindar soluciones. ¿A qué tipo de reclusos defendés vos? Yo, como abogada penalista, defiendo a una amplia gama de reclusos. ¿Pero defendés a los narcos mexicanos que están en el penal de libertad? ¿Defendés a reclusos de más bajo poder adquisitivo que ingresan por una rapeña? Se defiende, en realidad, de acuerdo al perfil, ellos llevan al estudio, cuentan su causa y ahí se asume la defensa o no. ¿Y esta asociación en particular, a qué perfil de reclusos? No, en realidad la asociación apunta a todo el que quiera unirse a la causa, digamos. No es exclusivo de familiares o ex-reclusos. También se nos han acercado educadores, se nos han acercado psicólogos, musicoterapeutas. Vamos a empezar con los talleres, ahora en breve en CONCAR. O sea, no es una asociación solamente de reclusos y de familiares de reclusos, sino que es abierto a toda aquella persona que quiera mejorar el sistema y de rehabilitación y reinserción, no hay mucho. 34 muertos en lo que va de 2016 a fines de septiembre. ¿Hay antecedentes o tú conoces antecedentes de un número tan alto? Mirá, no hay estadísticas en INR, se están tratando de buscar antecedentes, pero me parece que para la altura del año el número es elevado. Nos quedan todavía tres meses y además no solamente muertes, también situaciones de violencia que no han llegado a muertes, pero que preocupan. Peleas entre reclusos, no sé si recordás, hace un mes, un mes y medio, una muchacha en el CNR femenino que se prendió fuego. Hay situaciones muy complicadas y como Estado no creo que se les esté dando la respuesta más adecuada, porque muchas de ellas se puede prevenir. Claro. ¿Cuántos reclusos hay hoy en Uruguay? 10.500, vamos, rumbo a los 11.000. Es un número muy alto a la población. Muy alto. ¿Y cuántos de esos tienen condena? Y con condena un 40%, el 60% está sin condena. El 60% virtualmente inocente. Virtualmente inocente, pero presos en esos lugares. Presos en esos lugares, seguramente el juez en general, cuando decide provocar las compresiones, porque tiene elementos para eso, o porque considera que va a ser peligroso, pero no está probada su culpabilidad. No, yo lo que veo es que tampoco se están utilizando los mecanismos que tenemos de penas alternativas a la privación de libertad. Hay fiscalías, por ejemplo, que por su fiscal titular tienen mandatados a los adjuntos que así el delito sea leve y sea primario absoluto, tiene que pedir el procesamiento con prisión. Igual hay jueces que se separan de eso y procesan con medidas sustitutivas. Pero ya condiciona el penal. Pero ya condiciona. ¿Está muy caliente la situación en las cárceles? Sí. Sí, hay problemas. Yo hace casi 17 años que me recibí, vengo entrando a las cárceles desde hace muchos años. ¿Vas varias veces por semana? Alterno, entre Canelones, Penal de Libertad, Comcar, pero no es lo mismo el Comcar de este año al Comcar del año 2000. Hay un deterioro notorio, yo creo que muy vinculado al tema de las drogas. ¿Cuál es el peor lugar hoy para estar preso? Nunca pensé que iba a decir esto, pero viste que el Penal de Libertad tiene su fama, siempre fue visto como el cuco, pero hoy en día el Comcar, módulos 8, 10 y 11, están peores que los sectores más complicados del Penal de Libertad. Módulos 8, 10 y 11, ¿y a quién mandan ahí? Al 11 van los primarios. ¿Los primarios? Los primarios están en el 11. ¿Y por qué es uno de los lugares más complicados? Está súper poblado, son muchachos muy jóvenes que quizás no tengan la dinámica de los códigos, el respeto que debe primar ahí adentro. No se están respetando las visitas, por ejemplo. Antes era impensable que hubiera problemas en una visita, porque la familia es sagrada. Ahora salen apuñalados en la visita. Es una situación de locos. ¿Eso en el 11 o en todos? Se ha dado en el 11, se ha dado en el 10, se ha dado en el 8. Ahora, ¿hay los jueces primarios? En realidad no son los jueces, ¿no? No. Es el Ministerio del Interior. El juez te procesa con prisión, tú vas, estás unos días en cárcel central, te hacen una evaluación y ahí definen a dónde vas. Generalmente los primarios van al módulo 11 del CONCAR. ¿Y se puede zafar de eso? Y es difícil zafar. Pero teniendo contacto, teniendo dinero, teniendo... Mirá, se han presentado, yo por ejemplo, cuando, de acuerdo al perfil del delito y del muchacho, he presentado solicitudes para que los deriven a otro centro, Manzolar, por ejemplo, y no, termina en el 11. ¿Cuántos viven en el 11? En el 11 están alrededor de los 600. También fluctúa mucho la población porque se están haciendo cambios internos, ¿no? Y, bueno, por lo menos, yo la semana pasada, no, la anterior, estuve en CONCAR y se retomó el control de módulo 11, que era tierra de nadie. ¿No estaba controlado por la policía? No. ¿Entraba la policía? No. No, porque las celdas estaban rotas, los barrotes también. Entonces, llegaba a determinada hora, los muchachos, obviamente, no todos, ¿no? Porque la población tiende a generalizar. De esos 600, 30 o 40, no más de esos, salían, copaban el módulo de al lado. Entonces, estaban situaciones de violencia y la policía, obviamente, tenía que replegarse porque en esos módulos a la noche, generalmente, quedan dos policías. ¿Todos policías para 600? Sí, dos, en algunos casos tres, pero no mucho más de eso. ¿Y cuántos de reclusos hay por celda? En el 11, por ejemplo, o en el 10. También varía, varía mucho. En algunos casos tenés dos, en otros casos cuatro, y el que está peor, donde hay más hacinamientos, es en el módulo 8, que hay incluso de a ocho por celda. ¿Ocho por celda? En celdas que están pensadas para dos. Para dos. ¿Están parados? Sí, además, el 8 se inunda todo, obviamente no con agua limpia, y a los que les toca dormir en el piso, bueno, imagínate las condiciones. Además, en esos que quedan, de alguna manera, liberados, donde no entra la policía durante las noches, tampoco se cierran las celdas. Mirá. Porque el cerramiento de la celda también es una defensa para el que está adentro, ¿no? Claro, es que hay muchachos que ellos tratan de encerrarse. De cerrarse, me imagino. Como pasar la noche con hacer la libertad. Mirá, algo que yo rescato de lo que ha pasado en los últimos días, viste que el 31 de agosto cambió la dirección de Comcar. Con todos los muchachos que yo he hablado, tenían miedo. Los que estaban en el módulo 10 y 11 tenían miedo de lo que les podía llegar a pasar, porque es como si te coparan tu casa. Claro. A ellos les copaban la celda, les robaban todo, les pegaban, iban con cortes y demás. Y decían que se turnaban para dormir. O sea, hacían guardia. Claro. Uno se quedaba despierto mientras el resto dormía, y bueno, y así era la dinámica de la vida de estos muchachos que estaban en esos módulos. A raíz de que se retomó el control de los módulos conflictivos, la última vez que fue al Comcar me dijeron, doctora, ahora podemos dormir. Podemos dormir tranquilos. Y eso es algo que yo rescato de la nueva gestión. Igual hay muchísimo para hacer, pero se retomó el control de las partes más conflictivas del Comcar, que no es poca cosa. ¿Esta situación tan crítica solo se concentra en Montevideo, en Libertad, en el Comcar, o también en las cárceles del interior? Canelones ha tenido algunas situaciones complejas, la cárcel de mujeres también, más que nada en el área metropolitana. ¿En el interior están mejor? En el interior, sí, en el interior están mejor. Igual hay problemas, ¿no? Pero no de la magnitud que se da acá en Montevideo. También tiene que ver mucho el número, ¿no? La mayor cantidad de reclusos está concentrada en el área metropolitana. Hay una propuesta ahora del ministro Bonomi, o por lo menos que expresó el ministro Bonomi, de dividir el Comcar. ¿Eso sirve para algo, desde tu opinión? Mirá, está dividido en áreas de seguridad mínima, seguridad media, máxima seguridad. Vamos a ver qué resultados da. No te podría decir, hasta que esté funcionando un tiempo, a ver si realmente sirve de algo.